Primo, como yo sé que tú no tienes Facebook, te voy a mandar esto así, porque ayer por la tarde hicimos un encuentro virtual con la familia de los que tienen iPhone, lo siento, porque fue por FaceTime, y le hicimos un reconocimiento a Maite, que era su cumpleaños, y aprovechamos para mandar un aplauso cerrado a todos los trabajadores que están relacionados con la salud en nuestra familia, dentro de los que te encuentras, entonces, bueno, quiero hacerte llegar por esta vía el reconocimiento indirecto, porque la verdad es que para nosotros eres un ejemplo en estos momentos, y sobre todo, los nuevos soldados de la guerra que estamos librando. Así que, felicidades, te dejo con el aplauso. Yo no vi, déjenme ver eso después, porque yo no vi ni como Perú ni nada. No vi, déjenme ver eso después.